Este jueves se realizó la presentación de un proyecto importante de seguridad para los benitojuarenses, denominado Ángel Ciudadano, encabezado por el presidente nacional de seguridad de la Coparmex, Hernán Cordero Galindo. En el evento estuvieron presentes algunos empresarios como Fernando García Salvidea, el alcalde Gregorio Sánchez Martínez, el secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Urbano Pérez Bañuelos, entre otras personalidades. Sobre el tema manifiesta lo siguiente el coordinador general del proyecto Ángel Ciudadano, Jorge Octavio Hernández Navarro. El proyecto Ángel Ciudadano busca fundamentalmente convocar a la sociedad para que participe en la prevención del delito y atención a la problemática. Estamos desgraciadamente alejados, por un lado porque eso lo han provocado nuestros costumbres anteriores respecto a la política, nos han alejado de la política, los propios diputados ahora no nos dejan ni participar, sino es a través de un partido que además ya está totalmente copado y cotado y ellos son los que ponen las reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a presionar a la autoridad para que cumpla con la integración de averiguaciones previas adecuadas y que no sea motivo de cochupo ni que no sea motivo de corrupción, porque ahí llega cualquier gente y automáticamente cuánto tienes, cuánto vales. Ese es el concepto de la justicia nacional. Ahora bien, los jueces, también los jueces. O sea, ya cuando llegas al juez, si es que llegas o tu caso, pues ya te habrán sacado el abogado por un lado, el ministerio por otro, el policía por otro, siempre te habrán sacado dinero y no llegas a ningún lado. Entonces hay una desilusión. Jorge Octavio Hernández señaló que la intención es crear un centro de atención ciudadano para que la ciudadanía denuncie y ellos a la vez lo canalicen a la autoridad competente. De entrada, el costo de inversión es de 250 mil pesos, que sería para la compra de 10 computadoras, equipos telefónico y la contratación de 10 líneas, así como la instalación física del centro de atención. Además, estaría operado por 5 abogados e igual número de psicólogos. Al tomar la palabra, el alcalde Gregorio Sánchez Martínez mencionó que aportaría 200 mil pesos, ya sea como presidente municipal o empresario. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión.